Música Hey tu, me estas dejando loco, suba el ritmo que esta sonando poco Un déjà vu, cuando sale el genio se confloto, un boom ya no toco, por si exploto Con el garolo, caminando nos quedamos solo, atiendo a todo, atando de todo Con unos abiertos durmiendo entre lobos, y más para la popo y más tomao por bobo Viviendo a mi modo, conexiones entre nodos, hasta las rodillas en el lodo Solo río, ya no lloro, ya no lloro He visto tanto, que antes del dolor está limpado y aquí sigo intacto Que a un port de impulso nos echamos un pulso, cuando estoy que me salgo y aquí sigo Gano, quien sabe hacia donde vamos, si queremos algo, porque el camino lo encontramos Entre Sevilla y Portugal, floreciendo luz del aris, calor de Arabia, viviendo a Polaris Rojo, amarillo y verde igual a gris, sé que lo sabes, pilla las claves Fumando paquis, abriendo mentes, yo estoy de tranqui, sé que lo entiendes Enciende ya el cerebro por si te pierdes, porque se vienen en cueros Métricas de eslundas que yo te entrego, por si me quedo que enfermo De la rima y de juego, desde el recreo me recreo y no creo nadie si lo veo Ergo, no me viendas cuentos, estoy viendo mis huesos a través de un flexo Tiempo no sucede, sucedemos nosotros, somos almas con Alzheimer, un exoesqueleto roto En un mundo de locos en el que solo unos pocos sabemos el costo Karolo y Pinchi como el Vinny, Vidi Vinci, sabes, arriba y derchi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A para no違う! ¡Suscríbete al canal!